Largo de un nuevo tramo, río arriba del río Chucky, a cargo de la ingeniera Yulietra. Bienvenida. Buenos días a todos. ¿Quién ha salido de Lake Tahoe? Aquí. ¿Crees que es un lugar especial? Ok, continuamos. Ok. En resumen de mi plática, hablamos sobre la historia del proyecto, investigaciones de prediseño, limitaciones de construcción y diseño, diseño y métodos de construcción, diseño del plan de monitoreo, compilación de los datos, análisis de los datos y, lo más importante, resultados, evaluaciones y recomendaciones. Cómo podemos hacer, mejorar el trabajo, hacer algo diferente en el futuro. Hablamos de este tema ayer, por eso voy a continuar. ¿Cuál significa la bioingeniería? Como ustedes ya entienden, es el uso de vegetación para establecer los suelos. Se puede usar en combinación con estructuras. Hablaré sobre el uso de salsa. Tenemos en la Sierra Nevada, quizás, una docena de especies de salsa. Se puede usar mantas o colchas de fibra de coco sembrado con una variedad de especies, pero es un técnico especial porque es algo costoso. Como hablé ayer sobre el vertebrero. Ok, aquí tenemos una vista areal del lugar del trabajo. El lago Tajo es un, para nosotros, un lago tan especial. Es de profundidad de 550 metros, es increíble claridad y calidad de agua excepcional. Es algo diferente. Debido a su fuente de piedra, es granito. Por eso, la claridad del lago es excepcional. Yo vivo cerca del Lake Tajo, pero tengo mucho trabajo allá, empezando hace dos docenas de años. Y una vista del proyecto Upper Chucky River, cerca del aeropuerto, aquí se ve los callos, un desarrollo horrible porque ocurrió en un humedal en las sesentas. Empezamos con la historia del proyecto. Empezamos con investigaciones del medio ambiente como especies protegidas, las aves y también reptiles. Tenemos algunos mamíferos, etc. El equipo de diseño profesionales diversas, como por supuesto, ingenieros, biólogos como yo, botánicos como yo, más o menos. Y expertos en los suelos. También geomorfologicos. Y empezamos con el monitoreo en 2011. Y tuvimos que hacer algunas reparaciones debido a complicaciones. Es un proyecto tan complicado para construir un tramo nuevo. ¿Por qué hicimos el proyecto? Para proteger la calidad del agua y reducir la erosión de los suelos y también para mejorar el hábitat de las, sobre todo, las peces. Pero un proyecto muy costoso. 4.000 millones en dólares estadounidenses. Hablamos sobre las condiciones del sitio antes del proyecto. Como ya les dije, había tramado degradado, reposicionado en escogerado debido a la construcción del aeropuerto en un pradero. Hábitat inferior para vidas silvestres. Fuente de sedimentos al Lake Tahoe. Zona de inundación aislada y seca, porque prevenimos las inundaciones naturales, como ustedes van a ver. Vegetación escasa y de baja diversidad. Ok, aquí se ve la construcción del aeropuerto, una pradera en los 60's. Debajo es el Lake Tahoe, es una vista desde el norte hasta el sur. El tramo que fue construido en los 60's, un tramo recto, rivieros con escogerado y menos oportunidades de inundaciones naturales. Tuvimos limitaciones de construcción en diseño debido a algunos factores. Para nosotros, cuando tenemos la fuente de dinero viene del gobierno, hay algunas reglas que tenemos que seguir. Es una obra pública, es ortogada a empresas con cotización lo más baja de todo. Ok, es importante para tener en cuenta. Tuvimos espacio limitado, construcción entre el aeropuerto y el río actual. So, muy limitado. Temporada de construcción para nosotros es corta en la Sierra Nevada. Solamente tenemos tres meses para construir un proyecto tan complicado como este. Y tuvimos garantías de estándares de rendimiento por el contratista. Relleno inconsistente de varias fuentes. Necesidad de eliminar el agua por su cercanía al agua friática. Complicar el proceso de construcción. Y también la construcción fue concurrente con ramas vivas de salsa en vez de material inactivo o latente, dormido, como quiere decir. Pero no debemos usar ramas con hojas. Hablemos sobre la cronología de la construcción. Empezamos, ya mencionado, en 2004 con investigaciones, los permisos del gobierno. Muy complicado un lecto. Tenemos dos estados, Nevada y California, cinco municipios, dos ciudades, las agencias del estado, del gobierno federal. Cade está mirándonos como debajo de un microscopio. Comienzo la construcción en 2009 y finalización en el otoño. El nuevo tramo conectado. Continuamos con irrigación, desmalezación y monitoreo. Y terminamos con las reparaciones hace dos semanas. Con voluntarios, no con el contratista. Mira el problema de construcción, altos niveles friáticos. Estudios, es un colchón de salsa, salsa vivo en vez de salsa dormido. Al pie se ve una fajina, es un rollo de ramas de salsa. Y el colchón al lado de la ribera. Áreas de construcción. Estructuras para estabilización del terraplén y para mejorar el hábitat para las peces. El tramo nuevo, obviamente, del río nuevo. El canal viejo. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que rellenar el canal viejo. Canal de derivación para el agua durante el proceso. Eliminación del agua durante la construcción. Y zonas de designación para el contratista, donde se puede almacenar su equipo, herramientas, trailers, etc. Excavadores, niveladores, niveladoras. El camino de acceso. Aquí se ve una diapositiva de estructura número uno. Lo que hicimos, usar casi todo en sitio. Troncos de árboles de pino. Las rocas vienen de afuera porque no tuvimos un fuente en sitio. Hablemos sobre las investigaciones de prediseño. Para nosotros queremos reciclar casi todo. Hicimos investigaciones de recursos renovables como el sauce, las especies, clasificación por edad y salud y vigor. Madera. Usamos astillas, troncos y ramas. Pasto de humedales que se puede transplantar. Y todo el material orgánico como raíces, suelo, suelo órgano fue rehusado. Antes del proyecto tuvimos la zona de inundación dominada por pasto no nativo y de especies de baja diversidad. Pobre, baja, baja cobertura vegetal. En el proceso de hacer las investigaciones encontramos pasta, pasto ideal cerca del proyecto que pudimos colectar y sembrar de nuevo. Hablaré sobre los métodos. Pasto renovable, la sauce como trasplante de las raíces, palos y estacas. Palos son más largos, estacas más cortas. Cochón de ramas y las vaginas. Y sembrado a mano y de hidrosiembra. Dos métodos. Usamos mantillo, mulch, madera reciclada. Y mantas para el control de erosión para los taludes. Riego por aspersión. Y plantas en contenedores de envases de recipientes. También control de la maleza. Aquí se ve un diapositivo de pasto renovado. Fácil que hacer. Solamente necesitamos una excavadora para levantar y rehusar y colocar casi de inmediato. Es importante para planear muy adelantado. Para no tener que almacenar material viva. Transplante de pasto casi de inmediato. Y sirve para hacer dos cosas. Para proteger el río actual a la izquierda. Y también para cubrir el suelo y lograr control de erosión de inmediato. Conducto lleno de agua para separar el río actual desde el río Tramón Nuevo. Aquí se ve el trasplante de salsa. Fácil que hacer. Y se puede hacer, aunque no sea la temporada preferida. Porque todavía está creciendo. Pero hay una fuente de nutrientes en las raíces. Por eso se brotan fácilmente. Es un detalle de un colchón. Tomar en cuenta el espacio entre las ramas. Debe ser muy... Mayor densidad. Cerca. Pegado en pegado. Exactamente a alta luz. Sin aire. Y para cubrir con lodo al pie. Y asegurar con estacas. Estacas de madera. Y también tomar en cuenta para... Usamos... Debemos... Deberíamos usar alambre para anclar el colchón. Otro dibujo. Cómo se puede instalar los palos entre las piedras con excavadora. Y un detalle de una de las estructuras que ya ustedes han visto. Ok. Hablamos sobre... Hablemos sobre algunos problemas durante la construcción. Instalación inapropiada de baja densidad de las ramas. Como... Así. No puede proteger el talud con menos densidad. Un ejemplo de hidrosiembra. El colchón está debajo de la hidrosiembra. Añadimos semilla para juntar y conectar. Aquí se ve un tipo de manta. Y con grava en el lecho del río del tramo nuevo para peces. Y berrutas de madera derivadas de pinos en sitio. Y se ve los... Lo hice de salsa. Usamos... Para anclar las mantas, usamos estacas totalmente biodegradables de madera dura. Enganchadas para anclar mejor. Ok. En vez de los de alambre. Usamos variedad de tipos de mantas biodegradables con paja de trigo, fibra de coco. Con un red biodegradable. Y también dos otros tipos de cochas. Fibra de coco de tejido más abierto y más cerrado. Ok. Aquí se ve el de trigo y de coco biodegradable. En cómo sirve este tipo de manta. Y se ve los estacas. Estacas en vez de palos más cortos. Es fibra de coco, pero es un red en estructura número uno. Y se ve los troncos y también los palos de salsa entre las piedras. Es el otro tipo de red más abierta en el canal viejo después de rellenarlo. Y riego por aspersión. En la Sierra Nevada de California y de Nevada, la mayor parte de precipitación ocurre en el invierno o el otoño. No en el verano, porque puede pasar tres meses sin ninguna gota de lluvia. Por eso, de vez en cuando necesitamos usar riego para germinar la semilla y proteger el suelo. Tratamiento de la maleza. Tuvimos un programa de entrenamiento. Entertainment versus… Ok, gracias. Para el contratista. Y empecemos con el monitoreo en 2012. Hicimos observaciones cualitativas como el vigor, salud de la vegetación, condiciones en el lugar, si hay un problema con el control de erosión en el tramo nuevo. Hicimos medidas cuantitativas también, como cobertura vegetal. Pero en este año, solamente estimado por Marcos, en vez de medir. En garantías, tuvimos garantías de estándares de rendimiento por el contratista. El contratista tuvo que garantizar su supervivencia de palos y estacas, de arbustos, de recipientes. Pero no tuvimos garantías o estándares para los plantas, las raíces de salsa, o tampoco para los colchones de ramas de salsa. Y eso es tan importante para estabilizar las saludes antes de conectar el tramo nuevo. Es un problema, un gran problema para nosotros que van a ver. Ok, Marcos, para estimar cobertura vegetal es un método muy sencillo, fácil que hacer. Solamente un marco y se puede estimar un porcentaje como 5, 50 o 25. Hablemos sobre los resultados. Estacas, pobre supervivencia de solamente 22, porque debido a su mal instalación del contratista, no de suficiente profundidad. Arbustos en recipientes, un poquito mejor, pero no suficiente. Estimaciones de cobertura vegetal entre 0 y 25. Pero no tuvimos datos de comunidades, hay agentes para hacer una comparación. Pero las tierras fuera de la zona de inundación, donde almacenaje del equipo y herramientas, condiciones regulares buenas. Aquí se ve el acceso a la estructura número uno. Para nosotros, ustedes tienen la lluvia, casi todos los días, pero es un clima seco donde yo vivo. Solamente tenemos nieve y lluvia en el otoño. Sin regamiento, excelente cobertura a pesar del clima. Y rugosidad, para colocar ramas o troncos. Si sembramos rosas y groselas de vigor regular o bueno, es un poco difícil para ver. Pero esta especie sirve muy bien para hacer tres cosas. Es hábitat para las aves, porque atraen la mariposa debido a sus flores. Produce una fruta que seca y se comen las aves y vuelan y pasar la semilla desde su estómago. Y también es algo que brote para, how would you say, brotar sprout. Reproduce fácilmente. Zona de designación sin riego, donde el contratista tuvo su equipo. Excelente. Desde mi perspectiva, excelente. No hicimos nada. Casi solamente para decompactar el suelo. Sembrar alguna semilla, cubrir con astillas de madera. Es todo. Conexión al norte del proyecto. Se ve de vez en cuando un palo de salsa. Y continuamos con el monitoreo en 2013. La metodología del plan de monitoreo desarrollado después del diseño en construcción. Como Gustavo dijo, debemos planear todo antes del proyecto, incluyendo el método de monitoreo, no después. Es una mala idea para hacer todo después. Hicimos medidas cuantitativas, como sobreviviencia de raíces de salsa. Medida de 16 transectos para determinar la cobertura vegetal, si era suficiente. Transectos en la llanura, canal de derivación, canal viejo y camino de acceso. Crecimiento de salsa de su altura y salud. Los colchones de ramas de salsa. Transectos de cinta de salsa a lo largo de la ribera. Medidas de crecimiento de salsa con los marcos. Es un transecto de cobertura. Hacemos medidas con un luz láser. Lo que se hace es, se pasa por el transecto y hace un rayo de láser para interceptar la vegetación. Y escribirlo está interceptado. Como es cubierta vegetal, o es solamente suelo, o grava, o piedra. Aquí tenemos un transecto de cinta de salsa. Y lo que se hace es para interceptar las ramas y contarlas. Determinar su éxito, sí o no. Marco para determinar la cobertura de salsa en colchones. Porque no tenemos estándares para colchones. Y la próxima vez debemos garantizar que los colchones crecen. Resultados. Lo importante aquí es para ver, no tuvimos especies no nativas, casi nada. Casi todos fueron nativos y buena cobertura del suelo. Y hablemos del salsa, transecto de cinta, entre 82 y 243 brotas, ramas. Y el mejor crecimiento en combinación con piedra al pie de salud. Marcos, entre 75% y 100% cobertura vegetal de salsa. Raíces, trasplantes, súper exitoso. Fácil que hacer. Crecimiento promedio en pies, dos palos, estacas, raíces, colchones. Mejor crecimiento entre las raíces y colchones y quizás los palos. Hicimos observaciones también. Los colchones controlaron la erosión por su excelente y correcta instalación. Además, crearon un hábitat para peces. Buena diversidad en la mezcla de semillas y solamente usamos semillas de especies nativas. Una diversidad. El trasplante de pasto tuvo más éxito que la siembra. Gran variedad de cobertura a través de la zona de inundación. Ambos tipos de mantas de control de erosión fueron viables en la llanura. Diferente en los taludes. Pero no hubo diferencia notable en la cobertura vegetal en la llanura. Es algo diferente en los taludes. Colchones exitosos. Mira cómo se crecen. Pero tan importante para tener crecimiento desde el pie hasta el cima. Todo el talud. No solamente el pie. Colonación de flor de lupino a través de la zona de inundación. Ustedes no tienen lupino, pero tienen otras especies que fijan en nitrógeno. Y traen las abejas. Es tan importante para nosotros. Tenemos por lo menos 18 especies de lupino en la Sierra Nevada. Desde los humedales hasta las cimas. Colonización natural de Tules. Protege la orilla y crea un excelente hábitat pesquero. Es coincidente que ocurrió. Es para construir un proyecto. Hay sorpresas. Es una sorpresa excelente. Es porque a los turistas les gusta crecer en standing water, en charcos. Sin flujo. Flujo. Sin flujo. Canal de derivación exitosa. Aquí se ve el aeropuerto. Evaluación. ¿Qué podemos mejorar? ¿Debimos haber hecho algo diferente? Curvas demasiado sinuosas en algunos tramos por falta de espacio para construir el proyecto. Trabajo inferior deshace en los colchones y otros métodos, ramos no vigorosos, no latentes, densidad, insuficiente y no de acuerdo con las especificaciones y los dibujos. Deberían haber usado alambre para anclar las lamas como especificado en vez de torsal. Ustedes van a ver lo que ocurrió. Baja supervivencia para las estacas debido a su falta de colocar con profundidad. Deben hacer solamente dos puntos arriba del suelo. Cuando ya hemos hablado de instalación de baja calidad, densidad y insuficiente para los colchones. Mira lo que ocurrió para sustituir torsal para el alambre. Encharcamiento de agua durante el invierno con ciclos de hielo y deshielo, rindiendo rompimiento del torsal, produciendo ramas sueltas. Y el contratista es un contratista general que le gusta excavar y construir calles y carreteres. No tiene experiencia con cosas vivas como la salsa. Las junturas débiles entre tratamientos. Selección inferior de mantas y variabilidad en el sustrato de las taludes. Piedra a pie del talud en combinación colchón rindió mejor para la piedra irregular resultara superior debido a su rugosidad. Palos entrepiedras grandes insuficientes de cantidad y adecuados para mejorar el hábitat o añadir rugosidad a la superficie. Es porque tuvimos un contratista pobre experimentado. Fajinas al pie de los colchones no necesarios debido a las inundaciones no sobrevivieron. Selección inadecuada de mantas de control de erosión debíamos haber colocado algo más fuerte como los de coco y las junturas o uniones débiles entre los tratamientos. Tules excelente pero coincidente deben considerar en el diseño y se puede encontrar en el mercado. Fácil para encontrar y solamente en un recipiente y ¡pum! al pie del talud. Constructores no capacitados en el bioingeniería. ¿Ustedes no tienen el mismo problema? Obviamente no. Comunicación deficiente entre el equipo, los ingenieros de vez en cuando no quieren escuchar a los biólogos como yo. Es un proceso también, es un proceso complicado construir un río nuevo. Tantas sorpresas. Los tules, piedra, piedra, altalud y colchón exitoso al lado de la piedra alcanzable. Ok, no, that's a launchable stone. Este de tamaño más chico. Se coloca por mano. Recomendaciones. Conseguir datos de referencia antes de empezar con el diseño para determinar lo que tenemos que anticipar. Tener establecimiento de colchones de salsa por todas partes de Terraplén Como ya les dije, al pie, a la mitad del talud y al cima, todo enraizado Sembrar salsa latente, no durante la mitad del verano Usar paros en vez de estacas, algo más largo para alcanzar el agua Y por supuesto, no conectar el tramo del río hasta obtener por lo menos el 80% de cobertura vegetal Sobre todo en zonas de transición o uniones, junturas Y con especies rizomatosas como caraxid, yuncia y yunco Fuertes, raíces fuertes, tienen sistemas muy fuertes En vez de solamente el pasto, muchas especies de pasto solamente tienen un sistema de raíces fibrosas Y no sirve suficiente Continuar los tratamientos más allá de las uniones Usar sistema de goteo para los arbustos Emplear más variabilidad en el tamaño de piedra y rugosidad Sembrar transplantes de salsas en los taludes En los taludes en vez de llanura o también en la llanura En combinación de la zona de inundación para estabilizar los taludes Y hacer lo mismo con las rosas Fácil que es hacer Y mejorar análisis del substrato Aquí se ven algunas diapositivas de proyecto después del año pasado Raíces exitosos y las rosas Cambiar estándares de rendimiento por tramo en vez del río Para cada tramo hay que hacer medidas No permitir cambios a las especificaciones Hazlo como fue diseñado Mi colega entiende lo que yo digo Ay, yo puedo hacerlo mejor Ella no entiende nada de este método Yo puedo usar rosalm de alambre A retener un parte Ah, lo más importante Con un proyecto público Retener un parte de pago al contratista Hasta conseguir resultados requeridos de los permisos Oh, ¿dónde está? Oh, está en la cantina Ya lo terminé No quiero hacer nada más Yo tengo mi lana Plata Oh, sí Adiós, gracias Trabajo limitado por contratista en 2011 Ya se fue Continuamos con reparaciones por dirección del dueño de Ciudad de South Lake Tahoe Piedra, añadimos piedra alcanzable Y todo fue trabajo a mano Y hace dos semanas añadimos más salsa y rosas Algunos reparaciones, reparaciones del talud Es una mezcla de métodos con palos y ramas sueltas No son fáciles porque no están armados Ups Mismo lugar este año Servió muy bien Debido a que la sequía Porque no tuvimos mucho agua en el río Brotando de nuevo Aquí se ve dos mil Este año en el verano Tal vez Tal vez Quizás en el futuro tendremos que hacer algunas otras reparaciones Y para proteger el cima Otra especie Especial pionero Pero lo que tenemos Estoy Mucho alivio Pero es un Proyecto difícil para diseñar Para tener éxito Tan cerca del Lake Tahoe No podemos Tenemos que estabilizar No tenemos No tenemos Tenemos erosión Pero lo que tenemos es De la biodiversidad Fijación biológica De nitrógeno Y la miel de las flores Traen las abejas Y las mariposas Para crear una comunidad sustentable ¿Preguntas? Es todo Gracias por su atención Estaré aquí por todo el resto de días Si tienes preguntas Gracias Sí No lo hicimos Solamente algunos agujeros Porque no Tuvimos un How do you say budget? Limitado Por eso me gustaría Haber Haber Haberlo hecho Pero no tuvimos Suficiente Dinero Buena idea Lo que debíamos Debíamos Antes De este proyecto Porque es relleno Variedad de suelos Y otra Bueno Sobre la rosa Eso ¿Por qué la rosa? ¿Es simplemente Un fin estético O si tiene ya más Un Trasfondo Ya como No entiendo Que viene Un recipiente ¿Perdón? No entiendo La pregunta Ah La rosa Sí La están dando Bueno Luego Del sauce Bueno Nombra la rosa Como Esa es Rosa Esa es Es una nativa Silvestre Ah Ok No es la rosa Común La rosa No es silvestre Esa es una planta Especie nativa Se ocurre Por todas Partes De la cuenca Gracias De nada Disculpen un segundito Es solamente Para Poder hacer Algunas Explicaciones Con respecto A Lo del Afiliarse A IECA Porque varios Me lo han preguntado Y decí Bueno Mejor se los explico Ya todo Un solo tiro Normalmente Dentro de IECA Hay varios niveles De asociado Hay para estudiantes Hay para jóvenes Profesionales Que son aquellos Que llevan Hasta tres años Después de haberse Graduado Tienes La membresía Personal Y la corporativa También También Para los que Ya hemos Llevado Una cierta Cantidad De años Dentro De IECA Y que llegamos A la edad De Ricardo Entonces Ya podemos Llegar Ya podemos Llegar A lo del Nivel Emeritus Entonces Donde sigue Siendo Miembro De por vida Sin costo Algunos Me preguntaban Ok Bien interesante Todo esto Pero ¿Qué gano yo Como miembro De IECA? Para darle un ejemplo El nivel Profesional Individual Te cuesta 170 dólares Al año De los cuales Tienes derecho A dos webinars Que son Seminarios Que dictamos Por internet Todos los meses Tenemos webinars Un webinar regular Cuesta 65 dólares Participar Si no eres socio O sea que ya Ahí de salida Con esos dos Que tienes gratuitos Al año Tienes 130 dólares Los otros Que ya Si tendrías Que pagar Si eres miembro Pagas 50 En lugar de 65 Y adicionalmente También hay una serie De webinars Que son pagados Por fabricantes O contratistas Que dictan Sobre algún producto O algún sistema Esos son gratuitos Para los miembros De IECA Ok Y son 6 De esos Al año Así es Si te puedes Tomarlo De la disciplina De siempre estar Participando Normalmente Son a eso Del mediodía Cuando uno Está tomando Almuerzo Así es que No pierden Mucho tiempo Tiempo de trabajo Y también Tienen 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 Lo de los Descuentos En todos Los eventos De IECA O sea El EASI El Erosion Control O sea Que es la Conferencia Anual Los descuentos Que tienes Dentro De lo que son De lo que son Los CISES Que son Los congresos Iberoamericanos De control De erosión Y sedimento Y Después de muchos Años De haber estado Pagándolo Y estaba Muy contento Comencé A sacar Cuentas De cuánto Me ahorraba Yo Como miembro De IECA A pesar De que estaba Pagando esos 170 dólares Que algunos dirán Que es alto Las economías Que sacaba Yo Eran Por arriba De los 500 dólares O sea Que Es Es una Muy buena Inversión Y cualquiera Como les estuvo Explicando Ricardo Si se meten En www.ieca Iberoamerica Punto com O www.ieca Iberoamerica Punto org Ahí van a encontrar De que sale El formulario Entonces Se pueden Incribir Fácilmente Ahí Y les digo Es realmente Muy provechoso Además Tienen una Ventaja Sin Sin que Medie Mayor Costo Uno Ahí puede Hacer Consultas A colegas Oye Tengo este Problem Problemas Como si fuera Un blog ¿Verdad? Y muchos Te comentan Oye Ven acá Que tal Si haces Esto Que tal Si haces Aquello Entonces Póngase A ver Si llamas A un consultor Normalmente Will No te estoy Quitando Clientes Llamas A un Consultor Agarro 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 La hora En que Llamaste Y Te habla Y después De todo Te manda Una facturita Por los minutos O la hora Que tú Atendientes Acá tú vas A tener Toda esta Interacción Con Con los Miembros Y que Normalmente No te termina Costando Absolutamente Nada Así que Si se ponen A analizar Todas esas Ventajas Los beneficios Son incluso Muchos mayores Entonces Se lo explicaba Porque Varios Repito Me habían Preguntado ¿Y qué Gano Siendo Miembro De IECA? Era solamente Esa aclaración La otra Que iba A decir Es que Ahora venía Una presentación Mía Denominada Buenas Intenciones Malas Prácticas Hemos decidido Convertirlo En un foro Donde Ustedes Van a Tener Que Participar También Nosotros Le vamos A presentar Condiciones Que se Han Dado En Proyectos Creemos Que Ya le Hemos Dado Dentro De Todo Esto Un Suficiente Pantallazo Como Para Que Puedan Ir Evaluando Ciertas Condiciones Y Que Ustedes De Una Forma Muy Somera Nos Digan Creo Que Esto Falló Por Esto O Aquí Hay Este error Ya Después Entonces Dentro Del Panel De Expertos Le diremos Realmente Cuál Fue La Falla O Por Que Se Dio La Falla Creemos De Que Esa Forma Así Van A Poder Poner En Práctica Lo Que Han Ido Recibiendo De Información Aquí De Parte De Nosotros Y Ya Comenzarán A Analizar Los Problemas De Control De Erosión Desde Una Perspectiva Un Poco Diferente Comenzar A Ver Cómo Se Incluyen El Diseño Desde Un Principio Y No Solamente Correr A Remediar Situaciones Problemáticas Y Ahora No Le Robo Más Minutos A Craig Benson Que También Hay Un Cambio Ahora Va A Hablar Sobre Agroforestal De De Un Segundo B De 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 Gracias. 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 Bueno, Bueno, continuaremos con el siguiente tema, se llama Agroforestal Subsahariana para la Protección y Fertilidad de Suelos, a cargo del señor Kai Benson. Buenos días, que no tenga miedo, no muerdo. Bueno, yo estaba pensando de hacer una presentación sobre la protección de las riberas usando métodos de bioingeniario, pero ayer hablé con mucha gente durante los breaks y almuerzo y hay mucha interés en la agricultura y las cosas agrónicas. Entonces, ya cambié mi presentación a Agroforestal Subsahariana por la Protección y Fertilidad de Suelos. Bueno, la contenida, voy a definir algunas palabras y las características de sistemas agroforestales y voy a usar un ejemplo de Camerún, que está en el oeste de África. Bueno, ¿qué es un sistema agroforestal? Bueno, la agroforestal es la retención o bien adición de árboles y otras plantas perennes en sistemas agronómicas de plantas y animales por sus características productivas y protegidas. Aquí en esta foto es un sistema agroforestales. Aquí en esta foto es un sistema agri-silvi-pastoreo. Lam 거지 al mismo tiempo en un almacén espacial o temporal. Hay un base estructural, hay un base funcional, un base ecológica, económica y un base sociocultural. En el almacén espacial puede ser macrozono, como zonas reparios o franjas o campos cultivados, pastoreo, huertos o microzonal, como cercas vivos y huertas. Y puede ser escasa, como silopastoreo o con alta densidad, como huertas de alta nivel. Y en el almacén temporal puede ser simultáneo o secuencial. Bueno, hablamos del base funcional agroforestal. Hay aspectos productivos y aspectos protegidos. Hay un base ecológico. Bueno, el contexto ambiental determina el tipo de práctica agroforestal o práctica agresiva pastoreo para emplear. Como en la foto a la derecha, es sabana, ¿no? Los árboles son muy escasos, son las acacias. La energía del sistema está en el suelo con grama. Hay animales. Parece más una… que sería mejor desarrollar un sistema más silvopastoral. O bien, en la foto a la izquierda, puede ser hay una alta densidad de una selva con varios niveles de producción y también hay mucha lluvia. Bueno, métodos agroforestales deben limitar, imitar la naturaleza, como selva, bosque, sabana o sahel. Y es importante conocer que la naturaleza no tiene monocultivo. Es verdad, ¿no? Hay varias plantas, hay muchos sistemas, hay mucho proceso. Y un dicho de la agroforestal es múltiples elementos para cada función y múltiples funciones para cada elemento. El base socioeconómico. Hay varias escalas de gestión. Si es una reserva gubernamental o plantación de agronegocio, será diferente que un finca comunal o una huerta familiar. Y también hay una diferencia de nivel y tipo de aporte. El base sociocultural. Bueno, son las prácticas agroforestales culturalmente sustentables. Una definición de sustentabilidad. Si satisfece las necesidades del pueblo, de la generación actual, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras satisfacer sus necesidades. Son las prácticas equitativas. Tienen impactos positivos por todos. Por los sexos, edad, personas de estatus. Y ahí en África, los tribus nomádicos, contra de los tribus residentales. Son las prácticas sin balance con otras necesidades. Quiere decir que da valor a la continuación cultural y la salud del ecosistema por encima de las ganas de corto plazo. Bueno, ejemplo de Camarón. Bueno, Camarón es el país colorado verde y parece un gallo, ¿no? Un gallo como así, ¿no? Con la cabeza encima. Bueno, muchos dicen que Camarón es África en miniatura porque tiene todos los ecosistemas. Tiene el bosque, la selva, el bosque, tiene montañas, tiene litoral, tiene Sahel, tiene savana y tiene desierto. Todos los ecosistemas de África y también las culturas representantes. Hay de musulmanes, hay de cristianos, hay de los animistas. Hay 250 tribus, 250 idiomas diferentes. Es una gran mezcla de toda África en un solo país. Bueno, yo caminé por pie casi 800 milias en Camarón. Y yo voy y ahora voy a mostrar unas fotos por este transexto. Yo comencé en el litoral y caminé hasta el Sahel. Bueno, aquí en el litoral, es la zona de selva en donde viven los pygmies, los pygmeos, la gente de esta altura, ¿no? Hay mucha lluvia y bueno, la energía de este sistema no está en el suelo como explicó Gustavo Salerno. Bueno, en este tipo de floreste hay un reciclamento de nutrientes, es muy rápido, ¿no? Y no queda mucho en el suelo. Queda la energía primaria, está en los árboles y no está en los animales. Bueno, más al interior del litoral hay tierras bajas y este es un floreste de bambú natural. Puede verme en una puente hecha por las personas de allá de bambú y hay algunas dos mambas verdes. Y es una serpente tóxico. Bueno, estoy montando un poco a poco por las montañas, mira la cascada. Y esta fue una otra época de mi vida, de mi vida y yo estaba más joven. Me gusta esta presentación porque puedo verme flaco y sin cabelo. Grecia. Bueno, y como ahora en el transecto estamos montando para la savana guinea, se llama la savana guinea, una zona que tiene zona de palma y hasta la zona pastoral de gramas. Continúa montando al cima de las montañas y a los volcanes. Y este lago es un lago volcánico que tiene carbón que está expresado de vez en cuando como un burp. Y puede matar toda la gente que está por allá. Es que empuja la ojigena afuera por un área de 20 milias cuadrados y puede morir toda la gente. Entonces, la gente de allá sabe esto y hay varios tipos de tabú en los usos de la tierra que pueden hacer en esta región. Pero la gente nomádica no la sabía y ellos han usado este lugar y en 1980 mataron 20 mil personas de una tribu nomádica. Bueno, al otro lado de montañas, la sombra de lluvia se llama, comienza la savana real. Y más al norte, el Sahel, continúa de secar y puedes ver el tipo de aldeas que existen por allá. No tienen, no hay más, mucha agua, no hay mucha madera para quemar y cocinar. Hay resuarses muy bajos. Pero la diferencia es que ahora la energía está en el suelo y con la grama. Y soporta muchos animales. Ok, un poco de la obra. Yo estaba en parte de un equipo colaborativo. Y con el World Agroforestry Center, el centro del mundo de la agroforestría. El gobierno de Estados Unidos. El Instituto Internacional de Agricultura Tropical. Y Minader, yo trabajé por el Ministerio de Agricultura como un agente de extensión, de formación y promulgación. Y yo estaba un voluntario de cuerpo de paz. Bueno, lo que pasó con este equipo es que ya han hecho un diseño y programa de evaluación. Y había ya investigaciones on station, quiere decir que investigaciones hechas por doctores y gente académica en tierras del gobierno controlado. Y tienen recomendaciones, pero ahora el trabajo muda de la ciencia agronómica a la ciencia social. Para hacer investigaciones con los campesinos en la tierra, en la tierra de campo. Y cuáles métodos pueden adoptar. Y yo estaba en esta parte del programa. Bueno, para llegar a la idea, para ayudar a la gente en África, tiene que pasar muchas puertas y mucho tipo de gente, muchos niveles políticos. Comencé con la embasadora de los Estados Unidos, en la foto a la izquierda arriba, con el director de USAID. Después pasé por los parlamentarianos, los alcances de la región del noroeste de Camarón. Después de este, encontré con el Lamedo de Fumban, es el líder de todos los musulmanes por el oeste de África. Un hombre que tiene 42 esposas, un hombre muy interesante. Es como la papa católica de los musulmanes por el oeste de África. Y yo tenía que trabajar con los musulmanes y también los cristianos de muchas tribus, y la gente nomádica y la gente residencial. Entonces, yo tenía que pasar y bien conocer a todos. Finalmente, al nivel de la tribu Nguye, N-G-I-E Nguye, aquí son todos los jefes tradicionales. Al nivel de mi aldea, al centro del terreno, la territoria de la tribu Nguye, es la aldea de Ándec. Y yo vivía allá, y este es el jefe de la aldea que me aceptó vivir en esta aldea. Y finalmente, yo quería llegar para trabajar con las mujeres. Entonces, yo tenía que pasar todos estos niveles para llegar, para ayudar a las mujeres de la aldea. Bueno, hay un dicho, si tú enseñas a un hombre, aprende a un individuo. Si tú enseñas a una mujer, aprende a una aldea. Y los territorios de los Nguye están por allá donde hay el símbolo azul. Está en las highlands, las montañas, partes altas de Camarón, en el zona de transición entre la selva y las montañas. Y antes del Sahel. Bueno, la línea arriba es al norte, es la frontera con Nigeria. Y bueno, una cosa que no di es que yo tenía que aprender muchos idiomas para hacer este trabajo. Porque trabajé por el Ministerio de la Agricultura. Este fue el idioma francesa, pero la francesa criollo africano. Y yo escribí todos mis reportes en francés. Al nivel de la gente nomadica y el ámbito, es un idioma mitosemítico que se llama Fufule. Al nivel del territorio Nguye, es un idioma bantu. Bueno, este es el territorio del tribu Nguye. Y hay dos cuencas y montañas al centro, puede verlo. Allá en el centro, piensan que es el Belé de una mujer. Y está inversada. Y al lado de Menká, es la cuenca Menká. Y al lado derecha es la cuenca Fec. Y son como los tubos falopiones de una mujer. Y bueno, la gente, hay una cascada al fondo. En la selva que se llama Dum Dum. Y es el lugar en donde nació toda la gente del tribu. Bueno, todo el territorio es la madre, ¿no? La cuenca Fec. Yo viví y trabajé por todas las 19 aldeas del tribu. Pero yo viví en la cuenca Fec, en la aldea de Andek. Yo estaba el primer blanco para vivir con esta tribu por toda la historia. Yo estaba el primer blanco que andean la mayoría de los niños. Y algunos viejos también. Bueno, aquí es una mapa de todas las aldeas. Puedes ver que Andek está al centro, viene al centro. Y si yo tenía que trabajar por todas partes. Bueno, yo estaba allá, allá al centro. Yo no tenía electricidad, no tenía nada de moderna. Andé por pie para hacer mi trabajo. Pero ellos me dieron la casa mejor en toda la tribu. Es mi casa por allá, de cuatro cuartos. Y ellos pensaban que no han visto un blanco sin un pajero, ¿no? O un land cruiser, un grande automóvil, ¿no? Entonces, ellos han excavado un lugar para la coche, ¿no? Aquí. Y yo entré en el territorio en pie con una backpack. Entonces, yo viví, fue un palacio comparado con el resto de la gente. Y yo de dos cuartos a dos estudiantes y yo utilicé dos cuartos. Una para mi oficina y una para vivir. De una para mi oficina.